Hola, buenas noches. Bien, bien, hay harta convocatoria, hay harto entusiasmo. Bueno, buenas noches a todos. Primero quiero darle las gracias a Cristian por su presentación. También, obviamente, a Socialbiblio por considerarme con esta presentación. Es una temática bastante, relativamente nueva. He tenido la fortuna de poder viajar y conocer algunas realidades latinoamericanas. Y me estoy dando cuenta de que es un movimiento que está avanzando fuertemente a nivel de varios países, básicamente por una iniciativa internacional en torno a gobierno abierto. Por eso, principalmente, el enfoque de esta presentación, a pesar de que ya en sesiones anteriores se ha hablado del tema de los datos abiertos, es el enfoque que le podemos dar a las personas que estamos trabajando actualmente en gestión documental, pero principalmente la conexión que tiene la gestión documental electrónica con los datos abiertos. Que si podemos relacionar y vincular esta metodología, nos vamos a dar cuenta que va a poder ir aliviando mucho más nuestro trabajo. Bueno, empezamos. Lo primero que vamos a conversar es que a nivel global, es decir, a nivel internacional, y hace varias décadas viene la generación de diferentes convenios y normativas que apuntan principalmente a la transparencia de la gestión pública y eso nos ha motivado a una fuerte gestión de los activos de información de las instituciones públicas. La implementación ya de leyes de transparencia a nivel latinoamericano ha ido aumentando, principalmente por requerimientos internacionales de la OCDE y también asociaciones entre países, como lo vamos a ir viendo más adelante, en que la idea es que se vaya abriendo el gobierno hacia la ciudadanía. Conceptos como participación ciudadana, datos abiertos, democracia electrónica, son cosas que vamos a ir analizando. Entonces, en ese aspecto, se instaura el concepto de gobierno abierto. Este es un concepto que ha sido, no sé, a veces un poco manoseado por los actores políticos, pero básicamente es el concepto de que ya no existe más secretismo, sino que exista una real participación de ciudadanos en torno a la creación de políticas públicas dentro de su país. Este concepto viene fuerte con un convenio internacional que se realizó, que es el Open Government Partnership, que lo vamos a mencionar más adelante, pero la importancia es que la democracia se vuelve más inclusiva y participativa a sus ciudadanos, pero un punto que llama la atención es que las tecnologías de información pasan a cumplir un rol mediador entre los ciudadanos y sus gobernantes. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? Yo creo que nuestros amigos extranjeros van a ir dándose cuenta que este tipo de normativa, una vez que ya se implementan las leyes de transparencia en los países, viene por consecuencia otro tipo de normativa que va relacionado principalmente con la información en sí, o sea, en muchos países ha pasado que hay una ley de transparencia, después viene una ley de archivos, se trabaja todo lo que es participación ciudadana y datos abiertos. Es como la secuela de normativa y evidencia que va a ocurrir en los diferentes países. ¿Qué ha pasado en Chile? Principalmente a partir del año 96, a través de un instructivo presidencial, también esto acorde a los movimientos internacionales, se propone generar un estado más moderno, en que las tecnologías de información pasan a ser parte de las políticas públicas y de los mecanismos de interacción con los ciudadanos. A partir de esa fecha, se han generado diferentes decretos de carácter técnico, que ustedes lo podrán buscar por internet, que han pactado directamente la gestión pública y cómo gestiona su información. Tenemos los decretos 77, 74, 83, 81, etcétera, etcétera. Para resumirlo, nuestros amigos extranjeros, principalmente son decretos que nos dan metodologías o normativas, procedimientos en torno a documentos electrónicos, seguridad de la información, uso del correo electrónico en el caso de instituciones públicas para evitar los spam, todo lo que tiene que ver con los diseños de arquitectura de información en los sitios web, etcétera, etcétera. Llama la atención cuando uno revisa estos decretos, que cuando empiezan, mencionan a aquellos que han participado en la elaboración de este decreto. Y llama la atención que nunca hay bibliotecólogos, archiveros o profesionales en la ciencia de la información. Por lo general son escuelas o universidades o instituciones relacionadas con leyes, o sea, es decir, abogados, informáticos, administradores públicos. Pero lamentablemente en un principio, esto yo lo estoy hablando más o menos a partir del año 96, pero fuertemente el año 2004, no se consideraron a los bibliotecólogos, a los bibliotecarios o archiveros en general para este modelamiento. No es así como he visto en otros países. O sea, me llama mucho la atención en Colombia cómo el Archivo Nacional ha podido empoderarse dentro del Ministerio de Tecnología y están activamente participando en la creación de toda la legislación hasta un documento electrónico. Asimismo, he visto algunos avances en México, en Uruguay también. Tenemos una colega ahí que está fuertemente trabajando en la GESIC, que es la institución que se preocupa de estos temas. Entonces, es asimismo como pasó con Transparencia, muchos países han ido observando la evolución de estos hechos y han aprendido. Entonces, gracias a Dios, uno de los aprendizajes más importantes es que para hacer accesible la información al ciudadano tiene que haber una organización, una descripción técnica de los documentos e información. ¿Cuál es el cambio más importante? Es en el año 2004 que con la ley 19.799 el documento electrónico pasa a tener el mismo valor legal que el papel. Es decir, ya los actos públicos no necesariamente tienen que ser en papel, sino que podemos ocupar el documento electrónico. Asimismo, con la creación de esta ley se generan directrices en torno a su implementación. Dentro de mi experiencia como consultora, tanto en Chile como en otros países, este proceso ha sido bastante doloroso en el sentido de que principalmente las instituciones han caído en el error de adquirir tecnología, pero no han comprendido que es necesario primero un levantamiento de requerimiento al interior de la institución para que esta implementación tecnológica sea beneficiosa y exitosa para la institución. Pero en un principio se generan estas directrices en torno a la implementación de documentos electrónicos. ¿Cuáles son los primeros cambios que vimos? Primero, la modernización del Estado. O sea, piensen ustedes que el concepto es que el Estado esté más abierto al ciudadano. Por lo tanto, se alivia muchas tramitaciones y procesos públicos a través de principalmente la implementación de tecnología. Al ya poder lograr documentos electrónicos con valor legal, muchos trámites en las instituciones públicas ya pasaron a ser reemplazados por este tipo de soporte. Un caso concreto y de éxito ha sido el Registro Civil de Chile, en lo cual todos tus certificados los podías lograr en línea y ese certificado o ese documento que se emitía tenía valor legal. Otra institución que ha sido destacada a nivel internacional ha sido el Servicio de Impuestos Externos, el cual ha logrado que ya es casi un 98% de todas las declaraciones de impuestos anuales se hacen a través de Internet, lo que también significa que los que declaran puedan recuperar también y tenga su devolución de impuestos mucho más rápido. Entonces, eso ha significado una gran modificación del Estado en torno a sus procesos y obviamente para poder implementar todo esto han tenido que rediseñar su estructura y, por supuesto, su documentación. Otro de los principales cambios ha sido la integración a convenios internacionales. Como yo les explicaba, principalmente todo lo que tiene que ver con transferencia es relacionado con los requerimientos de la OCDE y, asimismo, otras instituciones gubernamentales internacionales en las cuales se han dado cuenta de que la transparencia hace disminuir los rangos de corrupción en los países. Y, como bien sigue, la integración de la firma electrónica ya con valor legal a parte de los documentos ha podido mejorar muchos procesos a nivel de las instituciones públicas. ¿Cuáles son los hitos en toda esta historia? Que yo creo que muchos colegas internacionales van a compartir también que están ocurriendo estos hitos en sus países. Primero, es la implementación de las leyes de transparencia sexual y formación pública. A nivel latinoamericano, partimos con México y de ahí ha sido una sucesión de países que han ido adoptando la implementación de esta ley. A nivel internacional, de hecho, hay una ley macro, o sea, un prototipo de marco de transparencia que es la que ha tomado la gran mayoría de los países y la ha modificado a su realidad normativa y legislativa. Pero relacionado con el tema que nos toca hoy, está el OVP, que es el Open Government Partnership, o en español, la Sociedad de Gobierno Abierto, en que esto parte por una iniciativa del presidente de Estados Unidos y de Brasil de convocar a diferentes países para tomar acuerdos y planes de acción en torno a abrir los gobiernos a la ciudadanía. Esta primera reunión, si me equivoco, parten de Brasil. ¿Y qué es lo importante de esto? Que cada país miembro, que tampoco son todos, tienes que ser invitados, propusieron un plan de acción en el cual se comprometía con acciones concretas a abrir sus gobiernos a la ciudadanía. Y al revisar estos planes de acción, que ustedes los pueden encontrar también en el sitio de OVP, y asimismo en los sitios web de OVP de sus propios países, llama la atención que lo que es el acceso a la información y los archivos toma una preponderancia bastante importante dentro de estos planes de acción. En el caso particular de Chile, uno de los compromisos internacionales que se realizó en la generación de una ley de archivos, en la cual existen varios gestamentos que están participando, de hecho yo también estoy invitada a la mesa de trabajo, en que se está avanzando en esta materia, pero ustedes saben que todo lo que tiene que ver con procesos legales y políticos tiene que ver también con los gobiernos, y acá en Chile ya estamos próximos a terminar un periodo presidencial, entonces las cosas a veces se detienen. Pero sí otros países, por ejemplo como Uruguay, que ellos están haciendo un compromiso de digitalizar la documentación de varias instituciones públicas. Asimismo en otros países también se está comprometiendo con pequeñas acciones, pero en torno a digitalización o accesibilidad de documentación o información pública. Entonces ahí es donde fuertemente entra la gestión documental, porque estos ofrecimientos a los planes de acción, si no existe un trabajo al interior de la institución que pueda organizar y presentar esta información, no es mucho el cumplimiento que se va a efectuar a este plan de acción. Además, fuertemente se está analizando lo que es la participación ciudadana, es decir, cómo la sociedad civil se hace parte de la generación de sus políticas públicas. Acá en Chile recientemente se generó la ley de participación ciudadana, lo que permite generar más, con mayor facilidad, asociaciones civiles, su financiamiento y su participación. Es decir, cómo las diferentes asociaciones van a empezar a opinar o participar en el lobby de la generación de la legislación pública. Y a nivel de tecnología se han generado fuertemente las consultas ciudadanas. Es decir, los diferentes ministerios han generado encuestas o consultas públicas a través de Internet. Y llama la atención sitios, por ejemplo, no sé, con yoopino.cl, en que cada ciudadano, si quiere generar una ley, él puede proponerla. Y a través de una interacción bastante amena, los demás ciudadanos pueden poner un me gusta y la propuesta de ley más votada ya pasaría a un análisis para su discusión parlamentaria o presentar el proyecto a través de presidencia. Y, por último, una de las requerimientos de todo este entorno normativo es precisamente abrir datos, que estamos hablando del Open Data. ¿Cómo se implementa esto del gobierno abierto? Al menos en Chile, ya en el año 2012, se generó un instructivo presidencial, que para los extranjeros es un tipo de acto administrativo que tiene el presidente en que puede generar instrucciones a las diferentes instituciones públicas. Y a través de este documento, se busca fomentar que el gobierno sea cada vez más transparente y participativo, siendo un paso fundamental para esto la publicación de los datos abiertos. Aquí tengo el cito directamente, el instructivo, y nos piden, como primer paso, que los órganos servicios de la administración de Estado deberán liberar un conjunto de al menos cinco sets de datos relevantes relativos a la información que no se encuentre en la ley de acceso a la información pública, es decir, a la ley de transparencia. Ese es un detalle bastante importante, porque tienen que considerar que la ley, la implementación de la ley de transparencia, básicamente tiene dos áreas, que es transparencia activa, en la cual, por obligación, las instituciones públicas tienen que poner a disposición, información, documentos de evidencia de ciertos actos públicos, bajo ciertos lineamientos o directrices que dan la institución respectiva de cada país. Y, por otro lado, está el acceso a la información, que algunos le dicen transparencia pasiva, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque nunca la información va a la transparencia de la pasiva, pero que ahí es donde fuertemente trabajamos los archivos en poner a disposición información. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este instructivo? Primero, es que es información relevante de la institución, pero que no tiene que ver con lo que te pide la ley de transparencia. En ese aspecto, conversando con mis amigos de hoy en electrónico, ellos me comentaban que el consejo que dan a las instituciones es que publiquen aquella información que es más solicitada por la ley de transparencia. ¿Por qué? Porque efectivamente, si no están los sitios web, el ciudadano lo va a pedir por ley de transparencia. Entonces, el consejo es publica esa información. Inclusive, sirve para un tema de gestión interna para alinear la solicitud de información. Nos dan un plazo para liberar dicha información. La relevancia de estos datos se definía sobre la base de su utilidad para los ciudadanos. ¿Por qué este punto es importante? Porque tienen que ser datos, y de dignos datos que realmente me interpreten el quehacer o el corte del negocio de la institución pública y que realmente me sirvan. Porque si va a ser, no sé, el horario de entrada de los funcionarios no es algo que realmente yo como ciudadano me signifique una información importante para la toma de decisiones o para la entrega de opinión. ¿Qué es lo que nos dice? Esto debe ser definido sobre la utilidad. información de sucursales, punto de atención, estadística, beneficios, servicios, etcétera, etcétera. Aquí viene un punto importante. La información entregada debe ser publicada sin restricciones que impidan su descarga y reutilización en formatos abiertos independientes de una plataforma que puedan ser recuperados, descargados, visualizados, indexadas y buscadas por aplicaciones de uso común. ¿Por qué este punto es importante? ¿Por qué? Estos términos no se nos hacen familiar en los profesionales de información. Es decir, que la información tiene que responder a soportes estructurados, que tiene que ser utilizable, que tiene que ser indexada, que tiene que ser recuperable, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde, como bibliotecólogos, como profesionales de información, empezamos a tener un rol. ¿Por qué? Porque somos aquellos que profesionalmente estamos capacitados o formados para poder trabajar precisamente esta discusión. Pero sigamos con el inicio. Si nos ponemos a pensar lo que hemos conversado hasta el momento, principalmente tenemos... Me encontrará aquí el puntero. Mi amigo Cristo me lo enseñó. Si principalmente nos ponemos a pensar de que todo lo que hemos mencionado hasta el momento, este entorno normativo, esta globalidad que toman los archivos, hablamos de transparencia, que ya es un requerimiento internacional, que cada vez la mayor cantidad de países se está sumando a esto. Tenemos el concepto de gobierno abierto, es decir, que más allá de solo transparentar mi información, yo abro mi administración al ciudadano a través de principalmente que éste participe en la generación de políticas públicas. Pero, ¿cómo el ciudadano puede hacer esto? A través de mecanismos, como es precisamente la transparencia de gobierno abierto, llegar a la información, a los datos abiertos, a transparencia activa, etcétera, etcétera. Todos estos cambios implican además una gestión interna. Es decir, las instituciones, y créanme, yo creo que acá muchos colegas que trabajan en instituciones públicas lo podrán apoyar, porque ha sido realmente un parto en muchas instituciones poder hacerles comprender que cuando hablamos de información hay que hacer todo un cambio estructural, a veces hasta diseñar nuevos procesos internos que puedan ir a través de los documentos y venenciar mejor su rol de actividad. ¿Qué cosas importantes podemos ver acá? Principalmente la inclusión de tecnologías y aquí incluso hay otro concepto que yo creo que incluso da para temática todo lo que es en la nube dentro del gobierno dentro de las instituciones públicas. Eso podemos dejárselo a algún colega más adelante para que nos explique más de eso. Pero el enfoque acá es el ciudadano. Ahora, si volvemos a nuestra formación, ¿cuál es la base que a los bibliotecarios nos enseñan? Es que nosotros siempre tenemos que estar orientados a nuestro usuario. Acá es simplemente cambiarle el nombre. Ya no estamos orientados a nuestro usuario, sino al ciudadano. Es decir, en un espectro mucho mayor pero también su connotación social, política, etcétera, va cambiando y mucho más fuerte e impactante dentro de nuestras sociedades. ¿Qué otra cosa ha pasado interesante acá en Chile? Que piensen ustedes que este movimiento parte principalmente del año 96. Hay una sucesión de instituciones que se van sumando cada vez más a hacer más eficientes sus servicios o la adquisición de sus productos de información a través de la tecnología. Existe un instructivo que se llama Chile sin papeleo, que también fue liberado por nuestro presidente, en que establece que todas las instituciones públicas deben digitalizar al menos un 60% de sus trámites del ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los servicios que yo hago como institución pública del ciudadano tengo que lograr hacerlos digital. Es decir, que el ciudadano no tenga que ir, tomar la locomoción, gastar taxa, etcétera, para ir a la institución, sino que solamente a través de internet él pueda hacer ese proceso. Y esto ha sido bastante interesante porque tiene que considerar que cuando hablamos de digitalización de trámites públicos, estamos hablando de los documentos. Entonces aquí, el documento electrónico ha tenido un fuerte impacto en el sentido de que, como ya tiene valor legal la firma electrónica, se ha podido ir reemplazando documentos físicos en papel por el electrónico. pero además ha significado todo un cambio en cómo debo atender a mi ciudadano. O sea, de a poco ya la cultura secretismo, etcétera, ya va cambiando. Cuando conversaba de este proceso con la gente del ministerio que está a cargo de todo este cambio, me explicaban que una de las mayores problemáticas que ellos encontraban en toda esta implementación era precisamente la área informática. y para mi sorpresa decían generalmente los que más nos apoyan son los bibliotecólogos. ¿En qué sentido? De que el informático o el ingeniero informático en alguna institución, obviamente no hay que generalizar, se empoderaba mucho de las tecnologías y de la información. Entonces, ¿qué es lo que lograron hacer? Que aquí es una buena estrategia, a lo mejor para los colegas internacionales. generaron un sitio que ahí lo están compartiendo nuestros amigos de Social Review que se hizo una votación. Es decir, los ciudadanos votaron por qué trámites querían que se digitalizara. Con eso se hizo un ranking. Entonces, con esa información acudieron a cada institución y ya nadie podía negarse. ¿Por qué? Porque tenían datos duros que les decían oye, el ciudadano te está pidiendo a tu institución que digitalices tal trámite porque ese es el que causa mayor impacto dentro de su vida cotidiana. Entonces, eso generó todo un cambio a nivel público. Al generar esta digitalización de trámites se apoyó o se ha ido fortaleciendo un sitio web que se llama Chile Atiende en el cual su propósito aquí alineado a los estándares de gobierno electrónico que también es importante mencionarlo que existe una escala de evaluación de gobierno electrónico y el propósito mayor es que en lo posible exista solo una ventanilla en la cual el ciudadano pueda acudir a solucionar todos sus trámites o transacciones con su gobierno. Entonces, Chile Atiende está orientado a eso en que es un sitio web donde se recopilan todos los trámites públicos y tú los puedes buscar y su también su interfaz de búsqueda es bastante interesante porque está orientada a la experiencia de usuarios es decir adultos mayores jóvenes entonces es bastante interesante revisar eso. ¿Qué ha pasado además? Obviamente como yo les explicaba todo lo que es el uso de la tecnología tiene un fuerte impacto sobre todo por la magnitud de información que estamos hablando dentro de las instituciones y hay un repositorio de software público que ahí está la dirección en la cual tú puedes descargar software que ha desarrollado el gobierno para las instituciones y llama la atención un segundo llama la atención un software que se ha hecho precisamente para las oficinas de parte y además ponen a disposición un modelador de flujo que permita diseñar procesos simples para las instituciones entonces ya se está tomando otra magnitud y ya por último también relacionado con lo que estamos hablando está el sitio web que se llama datos.gov.cl donde si ustedes recuerdan el instructivo que leímos solicitaba a todas las instituciones públicas que tenían que entregar cinco data sets para publicarlos en este sitio que es lo que ha llamado la atención desde un principio era que no estos datos no necesariamente contenían los requerimientos básicos que uno espera dentro de las data sets o de la información pública ¿cuáles han sido los principales avances? primero si analizamos toda esta iniciativa todo este proyecto por ejemplo Chile sin papileo Chile atiemple el software y también las data sets algunas como yo les mencionaba tienen un mandato de cumplimiento por instructivos presenciales a las instituciones públicas pero ¿qué es lo grato? los que hemos participado o los que constantemente estamos ahí en los seminarios en los diferentes instancias públicas de participación peleando porque las cosas más metodológicamente puedo decir gratamente que es visto que con el paso del tiempo se ha experimentado una evolución metodológica es bastante grato conversar con personas de por ejemplo gobierno electrónico o de la comisión de transparencia que ellos entienden perfectamente que muchas de las mejoras que necesita el sistema porque piensen ustedes que al menos en Chile la implementación de la ley de transparencia fue en un tiempo muy reducido en un periodo muy reducido de tiempo sin mucha planificación sin presupuesto porque son cosas que hay que hacer lamentablemente a veces en los países se toma esa determinación de hacer cosas porque hay que hacerlas pero no se planifica bien lo que esto significa pero con el paso del tiempo ha sido muy grato ver que primero han conocido nuestra labor que también aquí hay que reconocer que los colegas no necesariamente somos muy participativos muchas veces en todos los cambios institucionales o las tecnologías pero saben nuestra labor y de a poco han ido haciendo implementaciones donde han ido considerando la opinión de expertos dentro de precisamente esta metodología pero lamentablemente todavía no llegamos a cumplimiento de estándares internacionales ya sea tanto de gestión documental o gestión de documentos ya sea la ISO o los estándares internacionales del Consejo Internacional de Archivos ni menos obviamente los estándares en torno a datos abiertos porque piensen ustedes que un país es una maquinaria demasiado grande entonces yo también entiendo y esto también es importante que los colegas entiendan que los cambios no van a ser perfectos de un día para otro hay una evolución hay un trabajo hay un aprendizaje para poder instaurar correctamente estos modelos y otro problema que ha surgido principalmente la complejidad que significa estos cambios al interior de las organizaciones porque estamos principalmente hablando de un agente de cambio en torno a cómo yo voy a interactuar imagínense ustedes un funcionario público acostumbrado no sé a estamparse ellos que de un día para otro le digan sabes que este proceso se va a hacer a través de internet entonces he visto instituciones tanto en Chile como en el canjero que los funcionarios han ido a paro porque no porque no están de acuerdo porque no quieren perder sus puentes puentes laborales y eso es totalmente comprensible y por otro lado lo que significa en torno a presupuesto porque la incorporación de tecnología todos tenemos claro que es bastante costoso y otra cosa que he podido visualizar es que por mucho que se tenga presupuesto para una implementación tecnológica si no existe un adecuado diseño de este es decir un levantamiento requerimiento en un diseño acorde a los procesos de negocio o al core del negocio de cada institución los software fracasos entonces para volver a lograr un aprendizaje de este fracaso y volver a tener presupuesto para invertir lo que significa obviamente ha demorado todo este proceso dentro de la institución ahora ¿qué relación podemos ver con la gestión documental y los datos abiertos? a nivel práctico los que ya trabajan en gestión documental ahí pueden ir diciendo yo, yo, yo a través del chat tenemos claro que existe toda una metodología en torno al diseño de un sistema de gestión documental partamos de ella es decir existe una normativa tenemos la ISO 15489 y ahora la la nueva ISO la 30.000 3.000 en que nos explica metodológicamente cómo debemos ir haciendo esta implementación y partimos con el análisis de requerimientos el análisis de los sistemas de información existentes por lo tanto si tú me preguntas ¿quién es la persona más adecuada para decir cuáles son los datasets más importantes de una institución precisamente van a ser las personas encargadas del archivo de la gestión documental ¿por qué? porque la mayoría de las instituciones sobre todo en este cambio tecnológico no estamos hablando de sistemas de gestión documental 100% papel o 100% electrónico estamos hablando de sistemas híbridos en los cuales mucha información vamos a tener evidenciada en soportes ya sea papel o electrónico pero además tenemos mucha información que están en los sistemas en los sistemas de gestión o administración de las instituciones públicas entonces ¿qué nos pasa desde un aspecto práctico? cuando nosotros hacemos nos hacemos cargo de un sistema de gestión documental y tenemos que empezar a capturar los distintos metadatos que nos van fortaleciendo nuestros documentos o nuestros repositorios nuestros catálogos como ustedes quieran llamarlo empezamos a investigar dentro de la institución dónde yo puedo conseguir esa información ojalá siguiendo también la 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 sugerencia de la norma ISO que ojalá la información se vaya cargando casi como automática entonces en esa parte del proceso es donde yo les puedo decir efectivamente que están las dataset las que deberían ser publicadas para el ciudadano porque es la que tanto para nosotros como profesionales de la información nos entrega aquellos metadatos tanto de contexto de gestión o de descripción necesarios para nuestro propio trabajo eso mismo significa para el ciudadano ahora desde el punto de vista de la disciplina de cómo nosotros como profesionales de información vemos los datos traigo aquí a citación la norma técnica de publicación de datos que está disponible dentro del sitio que recién mencionábamos el de datos.gov.cl que es una norma que se ha ido perfeccionando en la cual tengo no sé la felicidad de que hay colegas que hemos estado participando ahí me incluyo ya sea por opiniones directas o por conversaciones con la unidad que está a cargo de todo este trabajo y se generó esta norma técnica de publicación de datos abiertos y quiero que las revisemos porque son cosas que nosotros dentro de nuestra formación las tenemos bastante claras pero ¿cómo las vamos a aterrizar dentro de la realidad? primero nos explica que los datos deben ser publicados los datos que se van a publicar deben estar en la forma menos procesada posible es decir previo a cualquier agregación estadística o pre-procesamiento que es lo que estamos hablando acá que estamos hablando de las bases de datos puras de los sistemas de gestión los cuales obviamente dentro de nuestro trabajo ya los hemos ido identificando pero ¿qué es lo que he visto? lamentablemente de hecho ha salido software que te permite en cierta forma manipular los datos que tú vas a presentar otra situación que lamentablemente he visto es que y que pasó con este tema de las data heads de la publicación de las 5 data heads es que tomaron cualquier información y la publicaron pero después se dieron cuenta que estaba había ciertos problemas entonces volvieron a publicar y vuelven a publicar entonces ¿qué es el aporte que se hace ahí desde la gestión documental? es que tú controles las versiones precisamente de las data sets que se van a ir publicando en este sitio web y además generar políticas de información en torno a cuál va a ser el procesamiento de dicha información y disponibilización al ciudadano es decir no estar colocando la información que yo quiero o no quiera mostrar de mi institución entonces tampoco es mostrar lo que solo es lo que yo quiero por otro lado las data sets deben estar en formatos abiertos no propietarios estables y de amplio uso yo aquí les puse uff ¿quieres en la hackathon? para los que no saben por ejemplo la hackathon son instancias donde se reúnen hackers como su nombre lo dice bueno dejemos como desarrolladores en que generan aplicaciones principalmente con un enfoque social a partir de datos públicos dentro de ello a mí me ha tocado participar como content curator que es una figura también bastante interesante para los que les gusta todo este tema de la de la información es que básicamente tú te preocupas de que las datos que ellos van a trabajar sean los adecuados ahí entre paréntesis me pasó en una hackathon que uno de los chicos me mostró una base de datos impresionante y le dije ¿dónde la sacaste? no me la conseguí por ahí entonces ahí dentro de mi rol yo te decía no tú tienes que trabajar solamente con las datasets que realmente están autorizadas para este tema entonces ¿qué es lo que pasa? generalmente todo este tipo de hackathon también aquí podemos considerar la startup en que su objetivo es desarrollar aplicaciones pero cuando son organizadas por gobierno o por instituciones con un enfoque social principalmente toman su información de los sitios web o del estatus de instituciones públicas y si ustedes se ponen a revisar también este sitio de datos abiertos o los links de datos abiertos de las instituciones públicas van a encontrar a veces enormes documentos o enormes reportes en PDF los cuales obviamente para procesamiento de información son totalmente inútiles ¿por qué? porque hay que hacer toda una transformación un traslado de los datos a archivos más manejables para manejo de datos como puede ser un Excel un TXT etcétera etcétera entonces ahí ya también vemos un tema de los formatos ahora cualquier profesional de la información tiene súper claro que en una institución tienes que trabajar con formato establecido tienes que dentro de tu política de información institucional debes establecer qué tipos documentales vas a trabajar qué tipo de soporte cuál va a ser la estructura que va a tener esta información y además si nos ponemos a pensar en la conservación de los documentos y la directriz internacional en torno a la conservación digital siempre nos han hablado de formatos abiertos no licenciados que sean estables etcétera 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 entonces aquí de nuevo vemos cómo la gestión documental se vincula a las datas no sé si más o menos están entendiendo que aquí es muy importante que las datas de en ti también son parte del sistema de gestión documental pasan a ser un tipo documental ya puede ser un reporte puede ser o tomarlo como data set en sí en lo cual nosotros lo integramos y debemos aplicar todas esas políticas o directrices en torno a la información se debe considerar la disponibilidad del data set en múltiples formatos que cumplan con lo señalado en el punto 2 es decir que aparte de los formatos tradicionales muchas veces para diferentes ya sea hackathon startup para investigación para generación de aplicaciones en torno a aplicaciones sociales no sé una sociedad civil acá en Chile por ejemplo Fundación Ciudadana Inteligente ha hecho cosas muy interesantes la idea la idea es que no solo lo tenga en Excel sino en TXT o todo ese tipo de formatos que se ocupan a nivel estadístico y cómo se que es que es lo que he visto yo por ejemplo cuando una fundación quiere hacer una una startup por ejemplo la que hubo hace poco desarrollando en Latinoamérica que ahí también estoy participando con antelación tuvieron que pedir a las instituciones explícitamente en solicitud de información por ley de transparencia que les entregara la información de tal y cual forma es decir con tal campo con tal dato etcétera etcétera de esa forma pueden conseguir la información ya que tampoco está disponibilizado todos los tipos de formatos de la información punto 4 cada dataset debe tener un identificador único y permanente según el estándar hoy aquí yo le puse mmm porque no se cumple mucho en ese aspecto hablaba con una una periodista en Argentina que he trabajado fuerte en el libro de la nación ellos han hecho cosas muy interesantes de investigación pública a través de datos abiertos que me comentaba que lo más anecdótico que a ella le pasaba es que cuando accedía a los diferentes archivos de datos abiertos un día tenía un nombre al otro día tenía otro nombre y le llamaba la atención que muchas veces los nombres no eran muy formales era como este sí este no última versión etcétera etcétera entonces eso también se relaciona con el quinto punto que nos tiene la norma técnica que es la denominación de los archivos y nos dan una sugerencia de cómo debería escribirse cada uno de los conceptos del nombre del archivo y yo le he colocado no es acaso ahí la metadata inicial que todos también los que manejamos sistema de gestión documental o lo que hemos estado a cargo de grandes procesos de digitalización tenemos súper claro que el nombre del archivo debe tener ciertas directrices para poder tanto guardarlo en forma adecuada recuperarlo que su nombre tenga cierta significancia dentro de la búsqueda de formación y también por seguridad de formación o sea cuando un nombre es demasiado largo y tenemos cualquier problema con nuestro servidor más allá de ciertos caracteres no vamos a poder recuperarlo eso lo he visto muchos clientes que han tenido pérdidas sus servidores y aquí esos archivos con bien caracteres no los pudieron recuperar entonces si nos ponemos a pensar todo lo que hemos ido conversando es un gran movimiento a nivel internacional que parte desde la ley de transparencia el gobierno abierto etcétera etcétera pero cuando lo aterrizamos a nuestro trabajo lo que es datos abiertos en lo personal y esa es la teoría que yo quería conversar con usted principalmente está relacionada con la gestión documental y con la gestión documental electrónica ¿por qué? porque ya al trabajar con documentos electrónicos significa tener tecnología por lo tanto los metadatos la información tanto de gestión de proceso y aquella que es del core del negocio de la institución se va a ir depositando dentro de una plataforma y esta plataforma esa información es la que realmente al ciudadano le es importante para poder participar y hacer denuncias en investigación o simplemente observar a sus gobernantes y aquí es muy importante que los profesionales de información nos vayamos adaptando a todo esto o sea yo he hablado con muchos colegas porque acá a pesar de que ya este tema de la documentación electrónica viene hace bastante tiempo principalmente lo han asumido los informáticos no tanto si los bibliotecólogos archiveros ¿y qué es lo que yo percibo? generalmente un miedo un miedo se ha reemplazado por las tecnologías pero no es todo lo contrario podemos ser parte muy importante de este proceso relevante casi ser los que lideren este movimiento a nivel de las instituciones pero eso significa también un cambio de la perspectiva profesional es decir ya no sé solo aquel que guarda los papeles o que pasa papeles sino realmente un profesional de la información que se meta en sistema que se meta en interoperabilidad entender lo que son los documentos electrónicos meterse en los procesos etc. etc. ¿qué conclusiones podemos llevar? ya haríamos cuando se va a ir primero que el cumplimiento de las publicaciones de las datas a nivel público se concretarán satisfactoriamente si se emplean metodologías de arquitectura de información es decir porque estamos hablando de datos pero apoyados con la de gestión documental es decir si yo manejo primero arquitectura de información voy a poder definir cuáles son los campos de información más relevantes o más significativos de mi proceso de negocio y además como voy a estar apoyado en la gestión documental voy a llevar un control exhaustivo sobre las versiones de aquella data set principalmente porque es casi imposible o sea yo hasta el momento de todos los años que llevo trabajando en este tema no he visto una institución 100% electrónica o digital no existe estamos siempre hablando de instituciones con sistemas híbridos de información es decir soporte papel digitalización y documento electrónico ¿qué significa además? una capacidad de gestión del profesional de información para vincular todos estos campos es decir preocuparse de una actualización de conocimiento inclusión en las tecnologías comprender también la administración política y social de nuestra institución ¿para qué? precisamente para ganar espacio que nuestra opinión sea importante dentro de estos procesos no que seamos casi el usuario final lamentablemente a mí me ha pasado por ejemplo que he llegado a institución a hacer consultoría sobre estos temas y me he enterado que hay una colega y yo les pregunto pero ¿por qué no trabajan con la colega? me dicen no es que esta señora es tan complicada no le gusta nada no yo creo que esa realidad es internacional no es solamente de Chile o lo que he podido conocer entonces hay que generar ese cambio o sea es el futuro de ser un profesional de la información y tener la capacidad para hacer esto o lo mismo de la información de la información